El diputado del partido colorado Walter Berry hizo hincapié en la intención de incluir a los informativos en los horarios de protección al menor. Decisión que para el legislador colorado es negativa. Bueno, parece que eso es muy grave, que atenta contra la libertad y que deja traslucir un dejo de una forma de pensar que realmente preocupa. Que no es acorde a los principios democráticos, por lo menos de nuestro partido, del vallismo, del republicanismo, que nos ha movido siempre. Discrepamos profundamente con ese tipo de medidas. ¿Esto se va a discutir en el Parlamento? No sé lo de las medidas de limitar la información, porque ellos lo que pretenden es ampliar el horario de protección al menor a los informativos. Y creo que están haciendo una confusión, o es profeso o involuntaria, pero en cualquiera de los dos casos es grave, pretendiendo confundir ficción con realidad. El partido colorado sí acuerda con los anuncios realizados con respecto a las penas para los menores que delinquen. Creo que vamos por el mismo camino, nos parece bueno que el frente ahora haya discutido eso y se haya puesto de acuerdo. Aunque a veces nos cuesta creer que sectores que tenían una posición tan radical en este tema y que hicieron tanto contra la campaña de recolección de firmas, como el Partido Socialista, cuya presidenta al frente es el Partido Socialista, hoy estén aceptando aumentar los mínimos de los menores delincuentes. Nosotros estamos de acuerdo. Va la base misma de nuestra propuesta de recolección de firmas. No alcanza eso, a bajar la imputabilidad, pero vamos en la misma dirección. Así que hay cosas buenas, hay cosas más o menos y hay cosas muy malas en esta propuesta.